ZOOM Estamos en la segunda semifinal, Craps vs Willy ¿Qué sale? Sale Willy Tú es 30 Ya lo vamos. 3, 2, 1, tiempo ¿Qué? ¿Qué estás pasando con Scraps? Te llamaron, pero si quieres te esperamos media hora más Para que estés hablando con tu causa de atrás Porque según para ellos, tú eres el mandamás Tú eres pelado, pero eres el capataz Oye, Pemano, mejor batallaba contra el ras Porque batallar con él sí es capaz En la baraja solamente existe un as Y dime tú, ¿para dónde vas? En retroceso te volteo y te doy por el as Te estoy dando terrible tas-tas-tas Porque eres mi época, chibolo chipitab De algo estás falto, que seas, haz algo Deja de hablar de mí, yo ya tengo mi respaldo Y por eso es que nos hacemos cargo ¿Qué te importa a mí ni yo? ¿Qué te importa a ti, mi gente? Si nosotros tenemos amaneceres pendientes Queremos hacerla todo el día, nos sentimos bien entre nosotros No hablamos de ti, tampoco vociferamos de otro Estamos contentos con nosotros mismos Somos pacientes, somos gente, solo mire el abismo Como hay un infinito entre tu rapeo y mi rapeo Y no exactamente por cara, porque aquí todos son feos Todos son feos, no que eran pacientes Tú eres más feo, mejor bájate esos lentes Oye, Pemano, ¿cómo que son pacientes? Si yo soy el doctor y todos son mis clientes ¿Qué estás hablando de hace rato? Para mí esos recursos son de novato Que te mueves así, haces la mano garabato Ustedes son los vagos, nosotros los chalacos Te saco a cada rato Ya, Pemano, te saco a pasear Porque tú eres malo, no me das más ¿Y por qué no sacas todo tu potencial? Primer fallo Yo conozco a Peleo Y Peleo dice que el callao no es de Huancayo Representa a tu gente Es de los Sport Boys Sport Boys Y a darte un Sport Boys Voy del fallo Muchachos, te ametrallo Ves la cuarenta No hagas la semi aburrida Porque va lenta Hablaba de la semifinal ¿Qué quieres de mí? Yo sé de que te ves mal Pobre Pinocho Es un niño de madera Su madre es una termita Se lo come mientras se le espera Mi gente se desespera Y estoy pelón porque el estrés Me botó la cabellera Se viene Scraps Arranca Scraps Termina Willy Se viene Scraps Se viene Scraps 4x4 Se salían 4x4 Se la lidan No pasa a su perro Dale, dale, dale Deja de ser mananas Es una buena vida Es una cena Se la va a hacer De la va Ya no pasa a su perro como dice que vamos a suerte el crack está bien Luis, está bien el crack está muerto, está bien el crack se lo damos, se lo damos, se lo damos se lo damos, se lo damos 3, 3, 3, 2, 2, 2 que agaraco este bellaco así un atraco más no pierde el feeling nos ves con un bufete argentino pues estamos comiendo en chilis hey yo, cazamos a la ballena mientras nos metemos un fili por eso escuchas que tu gente grita salvemos a Willy salvemos a Willy yo soy una ballena y lo hago con pana y encima dice que yo no represento la raza por venir rosada oyape mano, yo siempre con orgullo voy a cargar la rosada y si tu eres de Ica porque vienes con una marca yacuchana porque puedo, porque me sale y voy a hacer que se te vayan las manos perdón, pero yo soy el mejor de todos los provincianos cierre el hocico te pareces a John Mico porque eres varón y mujer no es necesario, pero te lo explico no es necesario, pero te lo explico obviamente que yo vengo con el flow de John Mico tu mujer es leviana, me ve rapear y se excita me dice que es rico oyepe mano, tu eres el mejor pero no lo nombras obviamente mueves humanos así no son los vagos, son clones de sombra hablando claro tengo un problema y es que rápido me enchulo de las nenas tú lo hicieras, pero no te das pa' la cena pero hoy día te voy a servir tu trago con arroz chaufa y crema de pena crema de pena ¿qué estás diciendo? no has conquistado ni una rápidamente se enchula de nena pero esa nena tenía chula oyepe mano esos son los gustos que disimulas con razón se quedó pelado no es por estrés es porque te eyaculas fuerte aplauso que turbio que turbio Scrabber to Willy po 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 muy bueno locuras llegó Paiva seguro ¿no has entendido? que Paiva no pone ni número un chula y me dice este bar pues es otra marca el segundo finalista de la fecha nacional de Ramsoia en 3, 2, 1 ¡Bien Willy! ¡Bien Willy! ¡Bien Willy!